Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda Y si alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón puede mandarlo a prisión Bueno, no te preocupes mami, eso no es para ti Yo quiero hacerle una pregunta a usted, ¿qué usted hace aquí? Miren que bebé, yo no quiero hacer la misma pregunta Retírese por favor Cómo no, cómo no, cómo no Débeme, ¿qué tenemos para hoy como entretenimiento? Bueno, ustedes saben que la situación económica del país está un poco floja Y es por eso que he tomado la decisión de llamar a la gente Porque voy a hacer un concurso aquí de pulso A mí me lo pueden coger, son 37 grados ¿Cómo fue? Que me pueden coger mi pulso, son 37 grados No, no, no Animal, oye, bebé, animal, no es ese pulso ¿Cuál es? Mira, es como me lo tuvo, pues ya coge pulso Pero por Dios Es un concurso, un concurso de pulso El que le turbe el pulso a la lengua ¿Cómo que tú te llamas, muchacho? Clavo dulce Clavo dulce El que le turbe el pulso a clavo dulce Le voy a regalar este listo de wiki ¿Pero para qué hacer un concurso? Si yo estoy aquí y se me va a comprar Ese wiki es mío Señores, pero en serio, ¿qué me da un concurso? ¿Qué me da un saludo? Por favor Abra el paso A ti, papi Gracias, gracias, mami Mire, mire Abra el paso El que gane, ya ustedes saben, es el cualquiera que ustedes quieran ¿Y para qué yo vendo yuca con gelma? Ya A la cuenta de cuanta, Herminia A la cuenta de tres No, a la cuenta de cinco, mejor Ese wiki es mío Dale Uno, dos, tres, cuatro y cinco Como la película, como la película No se lleven de cuerpo, eh Que yo he visto el chamoré con un motor chiquitito No se lleven de cuerpo Señores, silencio Déjenme concentrarme Uno ¡Ay! Ese wiki no era mío ¡Ay! Listo Clavo dulce Bueno, señores, sigue la puerta, sigue la puerta ¿Quién más? Voy yo ahora Yo hice lo que pude Señores, yo no quiero Yo no quiero ganarle ese wiki a usted, mina La considero La considero Yo me conozco Por favor Papi, déjalo a él No me permite que yo le destroce el brazo a él Sí, déjale, déjale Porque, déjale, déjale Porque, oye, esta vaina Oye Yo fui Yo fui alimentado con leche de vaca Y yo así, ¿por qué gana? Yo me pegaba la vaca Yo me ganché abajo Y que ¿En qué casa? ¿En qué casa? En la casa esa de los vecinos De buena pasaría La vaca negra esa Que yo he ido al patio Ahí, en los manguitos No, no, no hay vaca ¿Una vaca negra? Ahí lo que es un toro, que yo sepa ¡Ay, ay, ay! ¡Asto! ¡Fuérmete como quieras! ¡Vámonos! 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 Acepta lo que ha acabado Este tigre ¡Vámonos! Espérate Ya tú sabes, canela Digo clavo dulce ¡Dale, loco, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Lanquísima! No, no, pero no, no No, no No, no, ese no es Bueno, el nombre es aquel ¿Muy es que sigue a pie? No Pero más acá No, no, pero Yo sé cuál es la cuestión de ustedes Porque ahora se ha desarrollado La buena de los cuerpos hot Porque esas de estos hombres Que tienen más pecho Que una mujer que está mamentando A un niño así, ¿eh? No, no, no Pero mira, mientras más fuertes Más cuarteados son Mira, tú ves eso ¿Tú crees que es el brazo? Mira, tú oí todo eso ¿Cuándo tú oíste un cable De los que agarran En los puentes más gordos de ahí? No, eso es piba Eso está agarrado En puerto de la bicicleta Ahí se está cogido Ay, Dios mío Voy a ir Voy a apriendo el whisky Voy a ir Pon la mano ahí, pon la mano ahí Ya vamos a ver qué es eso Ay, ay, ay Ay Míralo ahí ¿Eh? Sin esteroide La pirámide de Egipto Sí La ruina de San Francisco Pero eso es duro Porque eso es tierra Ay Eso es el reino Que me está esteroide Sí, está fuerte ¿Qué reino? Ojo No, hombre Está fuerte Está fuerte Ven Eso, papi Vamos a ver, vamos a ver Ay, no la sangre No te pones, mami Ay, hombre Ay, hombre Cuenta lo que tú quieras Uno Dos Tres Perdónate Perdónate Ahí, por ahí Agárrate Agárrate Tómbatelo, papi Tómbatelo Ay, ay, ya le duro Ay, ay, ay Ay, ay, ya le duro Ay, ay, ya le duro Ay, ya le duro Ay, ya le duro Ay, no, no, no Ay, ya le duro Vamos a ver Vamos a ver Pasa, hueque ¡Gracias!